El municipio de Agüime se suma al proyecto Arbol, si no escribe no lo tienes, de la cuarta campaña recogida de instrumentos de escritura inservibles, una iniciativa liderada por un grupo de técnicos y alumnado del ciclo formativo de grado superior de química ambiental del IES Politécnico Las Palmas. A través de este proyecto, las personas participantes aseguran la transformación de bolígrafos en rotuladores, subrayadores, correctores y cualquier otro instrumento de escritura manual, de plástico y metal, que han llegado al final de su vida útil en materias primas para nuevos procesos productivos. Desde su puesta en marcha en 2015, se han desviado de los vertederos más de dos toneladas y media de este material, gracias a la participación de centros educativos, ayuntamientos y cabildos de las siete islas, así como a la colaboración de entidades privadas. 20 son los contenedores que están colocados en instalaciones municipales para contribuir, con un pequeño y sencillo gesto, a mejorar nuestro entorno, aportando beneficios al medio ambiente y a la población, aunque sin olvidar que el mejor residuo es aquel que no se genera.